¡Hola, hola! Bienvenidos a Crafty Patty Selmore. Yo soy Patty, por si no me conoces y es la primera vez que estás aquí viendo este video, te doy la bienvenida y a ustedes que ya son suscriptores regulares, les doy las gracias por seguir aquí en el canal. También los invito a que se suscriban si no están suscritos, que activen esa campanita para que cada vez que yo suba un video sean notificados, que comenten, que me dejen un comentario final del video, que me digan qué les pareció esta receta, que compartan mis videos, se los agradeceré mucho. Así el canal crecerá y más gente nos va a conocer. Y también ya me pueden seguir en Facebook como Crafty Patties and more y en Instagram como Crafty Patties. Bueno, pues hoy amigos y amigas les voy a mostrar una forma también muy sencilla de hacer un caldito de pollo, una sopa de pollo, con muy pocos ingredientes, queda muy rica y para este tiempo que ya empieza a ser un poquito de frío, pues algo calientito para el estómago, pues no cae mal. Así es que los invito a que se queden a ver el procedimiento y pasemos con los ingredientes. Bueno, pues aquí yo tengo dos pechugas de pollo sin hueso, tengo cebollita de cambray, dos ajos, un poco, será un tercio de una cebolla mediana, una hojita de laurel, un huevo, voy a usar yo este paquete de pasta y como ya tiene adentro un sazonador, no necesitamos nada más y también voy a usar salsa inglesa. Y si en el caso que necesite sal, van a usar sal al gusto. Bueno, pues aquí yo ya tengo una olla con agua caliente y voy a poner aquí mis pechugas a cocer junto con un diente de ajo, la hojita de laurel y mi cebolla. Y voy a dejar que cocine. Miren, aquí al pollo ya le puse yo sal. Solo estoy esperando que se cocine bien el pollo. Bueno, pues miren, yo aquí ya vacié un poco del caldo de las pechugas y lo colé. Voy a dejar que empiece a hervir un poco más. Y acá mi pollo ya está listo, le voy a apagar el fuego. Bueno, pues miren, ya el caldo ya está hirviendo. Aquí ya tengo mi huevo. Lo voy a batir. Muy bien. Y lo voy a poner aquí, pero tan pronto que lo ponga. Déjenme ponerlas acá para que vean. Miren, lo vamos a soltar el huevo muy despacito y como vaya entrando, vamos a moverle. Miren, lo vamos a hacer. Para que se cocine por unos minutos. Voy a agregar el paquetito que viene, el sobrecito que viene en el paquete de la sopa. Y también la sopa. Así. Le agrego un chorrito de salsa inglesa. Y eso es todo. Lo dejamos que se cocine la pasta, que quede bien cocidita por los dos lados. Y dentro de unos momentos vamos a probar de sal. Aquí ya va a ser opcional. Si le falta, ustedes le ponen y si no, pues ya. Así queda. Aquí ya tengo mi cebollita de cambray. Y la voy a picar muy finito. Y esta sopa es muy rica, muy fácil. Y ahorita para este frío, que ya se nos viene, pues, qué mejor. Aquí ya tengo mi pollo, mi pechuga. Y la voy a deshebrar con las manos muy bien limpias. Voy a deshebrar todo mi pollo. Y si tiene algún pellejito o algo, se lo vamos a quitar. Bueno, pues, ahora voy a servirla ya. Tomo una poca de sopa. Así. Vamos a ponerle juguito también. Lo que voy a hacer yo aquí, voy a ponerle unas cebollitas. Unos pedazos de queso de pollo. A mí me gusta ponerlo al final. Para asegurarme de que cada plato que yo ponga y sirva, todos lleven una porción. Y un poquito de limón. Vamos a ponerle aquí el limón. Y ahí tienen nuestra sopa de pollo. Muy fácil, muy rica. Que pueden disfrutar en este tiempo de frío. Bueno, pues, ahora vamos a probar. Miren qué rico quedó. Lo mejor de todo. Miren. Miren qué rico quedó este plato. Ay, amigas. Vamos a probar. Miren. Ay, amigas. Ay, amigas. Esto está riquísimo. De una simple y sencilla sopa de paquete, pasó a ser una rica sopa de pollo que sabe deliciosa. Y por supuesto, Maggie también quiere probar. ¿Quieres algo, Maggie? ¿Quieres algo? Mmm. ¿Quieres algo, Maggie? Miren, miren. Los invito a que la hagan, la prueben, la disfruten, al igual que yo. Y nos vemos en el próximo video. Miren nomás. Bye, bye. Los invito a que se suscriban, si no están suscritos. Que me regalen un like, si les gustó esta receta. Que me dejen un comentario. Que compartan mis videos en sus redes sociales. Que me sigan en Facebook como Crafty Patties and More. Y en Instagram como Crafty Patties. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final del video. Y nos vemos en el próximo. Bye.